El conductor decidió bajarse del ciclo del 13 por una poderosa razón que explicó en sus redes. Esta semana, los seguidores de Darío Barasi se preocuparon al notar que el humorista pasó muchas ausente de las redes, donde suele tener mucha actividad. En seguida, las alarmas se encendieron, dado que se supo que, después de visitar Lam, Barasi no fue a grabar su programa. Chicos, la voz se está yendo. Siento fiebre, siento que estoy sudando, había dicho mientras jugaba con las angelitas, antes de irse a su casa sin dar explicaciones. Cancelar su agenda de 100 argentinos dicen y quedarse guardado. ¿Qué le pasó a Darío? Se preguntaban todos. Sucede que Barasi venía de darse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y a las horas empezó a sentir algunos de los típicos efectos secundarios, como luego comentó en sus historias de Instagram. Dos Astra y voz tipo, describió, junto a una selfie en primerísimo plano con mala cara. Luego, explicó, Wendy. Aclaraciones, no volví a tener COVID. Todo lo contrario. Me guardé el tiempo correspondiente por contacto estrecho. Me isopé tres veces, siempre negativo y, finalmente, ayer me dieron felizmente mi segunda dosis de Astra. Me golpeó la vacuna. Mi cuerpo gigante me pedía acostarme y me quedé sin voz, siguió, y agregó que ese día se había despertado sintiéndose mucho mejor. ¿Y qué hizo en todas esas horas de reposo? Pues maratón de Juegos Olímpicos de Tokio en casa. ¿Qué mejor plan? Quiero hacer deporte. Salto sincronizado, tenis, waterpolo, handball. Siento que tengo chances y aptitudes para todos, aseguró. Y concluyó con mucho humor pro sus ocurrencias. El ego sobrealimentado y la falta de conexión con la realidad son generados por la vacuna.